30 años de la Reforma Constitucional de 1994. La Constitución Nacional es la norma fundamental de una sociedad. Rige los principios de organización de los poderes políticos, los derechos fundamentales de las personas y los acuerdos básicos de organización social. La Constitución de 1853 se propuso constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común y asegurar los beneficios de la libertad. En 1993, el presidente Carlos Menem y el expresidente Raúl Alfonsín entendieron la necesidad de llegar a un acuerdo amplio para que la reforma de la Constitución tuviera aceptación del sistema político. Tenían visiones diferentes, pero los unía el interés de reformar la norma fundamental y ponerla al servicio de nuevas necesidades. El acuerdo político entre el presidente en funciones y quien lo precedía en el cargo fue conocido popularmente como Pacto de Olivos y se expresó en el núcleo de coincidencias básicas, un conjunto de propuestas que los dos partidos se comprometían a votar o rechazar en bloque. Las medidas incluían la reducción del mandato presidencial, la elección directa del presidente y vicepresidente eliminando el colegio electoral e incluyendo la segunda vuelta, la eliminación del requisito confesional para ser presidente, la ampliación a tres del número de senadores por provincia, la atenuación del sistema presidencialista con la creación del jefe de gabinete y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, entre otras. La Ley 24.309-93, aprobada el 29 de diciembre con el acompañamiento de 191 diputados y 32 senadores, habilitó la reforma de la Constitución. El 10 de abril se realizaron las elecciones para convencionales constituyentes. Fueron electos 137 convencionales del PJ, 74 de la UCR, 31 del Frente Grande, 21 del Modín, 4 de la UCD, 3 del Partido Socialista, 7 de Fuerza Republicana, 3 del Partido Demócrata Progresista y 28 de los diferentes partidos provinciales. Hubo representación de 18 fuerzas políticas. El 25 de mayo de 1994 se inauguró la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, dio el discurso de apertura y así se dio inicio a este debate histórico. Esta honorable Asamblea es el momento cúlmine de esa democracia y será, para la historia del futuro, el punto de inflexión entre la Argentina de los desacuerdos fundamentales y la Argentina de los acuerdos definitivos. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Las sesiones fueron presididas por el convencional de La Rioja, Eduardo Menem, quien era en ese momento el presidente provisional del Senado. Esta diversidad ideológica aquí representada posibilitará la realización de profundos debates que en la medida que no se agoten en discusiones estériles ni incursionen en temas ajenos al motivo de la convocatoria ni se conviertan en torneos de oratoria cargados de retórica pero desprovisto de contenido darán a esta convención una calificada jerarquía y nos permitirá a los convencionales honrar y legitimar el mandato que el pueblo nos ha conferido. Durante casi tres meses, 305 convencionales llevaron a cabo un debate arduo que fue mucho más allá de los temas contemplados en el núcleo de coincidencias básicas. A pesar de las resistencias iniciales al núcleo de coincidencias básicas, el plenario aprobó las reformas. Queda aprobado el texto ordenado y en consecuencia sancionadas las reformas introducidas a la Constitución Nacional por esta Convención Nacional Constituyente. El 24 de agosto de 1994, la nueva Constitución Nacional fue proclamada. Este es un homenaje de la Cámara de Diputados de la Nación a las mujeres y a los hombres que hicieron posible esta reforma, que fue la primera en toda la historia de nuestro país que se aprobó con el acuerdo de todo el arco político sin exclusiones.